Con el objetivo de capacitar al personal militar, recientemente el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada, con sede en sitio del Niño San Juano Pico La Libertad, realizó la ceremonia de graduación de un total de 16 nuevos cabos en dicha especialidad. La actividad estuvo presidida por el señor Comandante del Comando de Doctrina y Educación Militar CODEM, Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor Edwin Ernesto Juárez Monterrosa, acompañado por el señor Comandante del CIFA, Coronel de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor Walter Herbert Zabaleta Morán y demás autoridades militares. La fuerza del espíritu es el motor de nuestro crecimiento y desarrollo individual. El soldado es el símbolo de la valentía, coraje y dedicación y sacrificio y nada podrá detener su marcha por los caminos trazados hacia el éxito. Inicio mis palabras dando gracias a Dios porque estamos aquí muy orgullosos, estamos completamente felices de brindar y que tenemos este privilegio de clausurar el curso de capacitación de cabo para ingenieros número 24. El curso tuvo una duración de cuatro meses y busca como finalidad vitalizar el sistema educativo de la Fuerza Armada, donde al personal de tropa se les brinda las oportunidades de alcanzar nuevos grados y profesionalizarse cada día, lo cual se ve materializado en estos 16 nuevos elementos que asumen el grado de cabo de ingenieros, incluyendo la primer mujer en esta promoción de graduandos. Gracias a Dios he logrado triunfar para dar el ejemplo a los demás. Contento de haber finalizado este curso y haber obtenido el primer lugar. Construyendo y destruyendo, venceremos. Es el lema con que el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada sigue llevando a cabo su misión de profesionalizar al personal de dicha especialidad a fin de cumplir eficaz y eficientemente la misión que les sea asignada. Prepárate para la guerra, Santa Ana, San Miguel, San Salvador, tres ciudades, un Dios, un pueblo, un espíritu. Declaramos que esta nación es de Cristo. Vigilia derribando fortalezas de maldad. Invitados especiales, Pastor Vladini Rivas, Pastor Maximiliano Cartagena y Pastor Mauricio Navas. 28 de junio, 8 de la noche a 1 de la mañana. Catfa, San Salvador. Tercera Brigada de Infantería San Miguel. Segunda Brigada de Infantería Santa Ana. Vigilia derribando fortalezas de maldad. Te esperamos. La victoria es nuestra por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Suscríbete al canal!